Estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí hoy en un vídeo especial, pero sí, para todos vosotros. Y bien, hoy vamos a mirar la gente que está suscrita para deciros una cosa, ¿vale? Este vídeo va a ser mirando vídeos y respondiendo preguntas, algunas preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a mirar comentarios. Aquí estamos creciendo, lo subí tarde porque, bueno, y me dice que como no me lo esperaba, y bueno, no me lo esperaba, ¿vale? No me esperaba de que iba a grabar mi prima, eso te lo juro, pero no, pero, pero, bueno. Aquí jugando a buscar el botón para dos, parte dos, perdón, para dos, pero, si me agrada, ok, bueno. Y jugando a Roblox con mi prima, Anz, perdón, es igual muy guay, pero es mejor que el Blay, ¿no? Es así. Bueno, el Blay y el, bueno, fanafobia es diferente, ¿vale? Porque el Blay tiene más cosas que el fanafobia no tiene, pero bueno. Jugando a Elmatrix Wars, me gusta su contenido, ¿ok? Jugando a escondidas en Roblox, muy buen vídeo. Jugando a Elmatrix Wars, que ahora es el vídeo, ya. Bueno, jugando al Squid Game en Roblox, y esto es lo que graba, ¿vale? No está mal. Y aquí, bueno, aquí me acusaba mucho, pero bueno. Pero bueno, aquí está bien todo, pero bueno. Sí, bueno, y aquí, bueno. Está mal para que, bueno, ya jugamos esto, bueno. Pero bueno, a ver. Aquí fue cuando... Uy, 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 espérate, 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 espérate. Vale, vale, aquí. Aquí vamos a ver, vamos a abrir YouTube, ¿vale? Que ha tardado un año, pero bueno. Vamos a darle a mis vídeos. Bueno, aquí vamos a ver el comentario este, ¿vale? Vale. Comentarios. Espero que os guste, ¿vale? Fuera. En Halloween. Bueno, aquí hay tres comentarios. Quiero más vídeos. Este, bueno. Si hubiéramos más vídeos de este juego, ¿vale? Pero estos serán especiales de Halloween que haremos más por ahí. Pero bueno. El 29, ¿vale? Creo. Aquí en Adonami. Y aquí, bueno. Y aquí en Parkour. Que alguno me dijisteis que dije... Rat... Ratación. Ratación. Bueno, ratación. Sí, de verdad, lo dije. Pero luego lo cambié. Y bueno, aquí no me lo esperaba. Porque estamos en el grado cuando lo sale de ahí abajo. Y si no me gusta, no os preocupéis. Ya grabaré más de esto, ¿vale? Y bueno. De aquí esto. Pero bueno. Ah, y otra cosa que os voy a enseñar, ¿vale? Tengo por aquí en Instagram. Bueno, bueno. Bueno, esto es por Instagram, ¿vale? Pero si alguno no me tiene, ¿vale? Os voy a dejar aquí, ¿vale? En vídeo. Bueno, aquí en este vídeo. Aquí me podéis buscar, mira. Aquí me podéis buscar, ¿vale? Y subí... Hostia. Esta foto de WhatsApp. Esta foto. Y tiene 11 me gustas. Y quiero que si queréis verlos, yo... Bueno. Ya sabéis. Podéis buscarme en Instagram. Para mirar todo. Y subí antes... Bueno, esperate. Antes yo subía directos. Pero ya no subo más directos. Solo subo cosas luego en YouTube. Pero bueno. Y no os preocupéis, ¿vale? Yo tendré el horario de cuando grabaremos yo a mi prima, ¿vale? Se os preguntaré ahora, ¿vale? Después, ¿vale? De terminar este vídeo. A ver qué me dice. Y bueno. Y eso que quiero deciros. Ah, y una última cosita. Que me he enganchado al BitLife, ¿vale? Es un juego que... Bueno, no hago spam. Es un juego que me gusta mucho, ¿vale? Porque puedes hacer lo que sea. Puedes... Espérate. Mejor te voy a dar señal. BitLife, ¿vale? Yo no soy un spam que spamea videojuegos, ¿vale? Yo solo voy a enseñaros un juego que me gusta. Y que puedo grabar en el futuro. Si le dais muchos likes a este vídeo y muchos visitas. Escribíos también. Se descarga el juego, ¿vale? Yo tengo... Ya, está bien, ¿vale? Que puedes hacer lo que sea, ¿vale? Yo tengo esto, ¿vale? Porque, bueno... Estaba haciendo cosas, pero... El desafío es detenar en caballo, pero eso tengo que batir en un recorre. Que puedes hacer lo que sea. Puedes comprar. Puedes asesinar. Puedes hacer lo que te salga de abajo. En buen sentido. Bueno, en el primer sentido de asesinar, no. Bueno. Lo gusto es que dais. Puedes hacer cosas que yo a lo mejor no voy a decir. Y... Y bueno, voy a enseñar más cosas. Se me va, claro. Porque este juego... Este juego es un buen enganchón que no puedo dejar. Mira. Tengo muchas vidas. Mira. Voy a enseñar. Mira. Aquí tengo todas, ¿vale? Yo empecé a jugar y me está gustando. Pero bueno. Eso es lo que quería enseñar, ¿vale? Vamos a quitar esto, y esto, y esto. Y bueno. Y creo que se me iba a enseñar, no sé qué más. Así. Monetación. Vale. ¿Cómo unirse? Si necesitan 10, ¿vale? Bueno. Si quiero que me enviaron un coro, ¿vale? Por si acaso, bueno. ¿Cómo unirse? Si escribís, se necesitarán 100 suscriptores para tener la placa de esto. Y tendré esto, unificación, asistencia a criaturas y herramientas y te compré, claro. Bueno. Vamos a ver las estadísticas para terminar este video. Audiencia. Muy bien. Y bueno. La gente no suscrita. Uy, 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 vamos a estar todos. Chicos, suscribiros, ¿vale? Que mira esta gente, tío. En 900, bueno. Verde. El no. 60,4 suscriptores está suscriptores. Y 39,6% está suscriptores. Y quiero que lleguemos a los 31,35 suscriptores. Si me concedís sus teléfonos, yo les digo eso, ¿vale? Bueno. ¿Y cómo suscribiros? Pues fácil, mira. Tú vas a YouTube. Está mirándose que ya estás en YouTube, pero bueno. Buscas. Esto, mira. Buscas. Casa Mr. Ogros. Este. No, crítica no. Y le das a suscribirme. Para darle a la campanita y que YouTube te diga. ¡Ey! Casa Mr. Ogros. Subió un nuevo video. Estoy joven, ¿vale? Solo quiero verlo. Y bueno. Y podéis ver todos nuestros videos. Y podéis buscarnos en Instagram y todo esto. Y esto es de mi prima. Y en TikTok también, ¿vale? Pero bueno. Suscribiros. Y espero que os haya gustado este video. Y... Y como soy una buena persona. Os enseñaré... Uy. La foto. No, no. Esta no. Bueno. Esto es... Esto es lo que haremos en mi casa de mi prima. Esta foto. Preciosísima. Preciosísima. No es de un paisaje que fui, ¿vale? Pero bueno. Es de eso. Espero que os suscribáis. Y darle like. Le dan crezó. Y eso. Adiós, gente de YouTube. Nos despedimos así. Adiós.